El Festival de Cortos de Bogotá lanza una nueva iniciativa para incluir a todo el público de la ciudad. Se trata de Bogoshorts Bajo la Luna. El movimiento Bogoshorts se amplía y lo que busca es esencialmente poder ir colonizando diversos espacios de la ciudad. Esta vez estamos trabajando de la mano que es la Universidad de los Andes para hacer Bogoshorts Bajo la Luna. Un evento al aire libre cada 15 días con una posibilidad de aforo de 500 personas viendo cortometrajes colombianos y del mundo y videoclips que también es uno de los elementos vitales de Bogoshorts. En esta primera muestra de cortometrajes al aire libre no solo se convocaron a los estudiantes de la Universidad de los Andes, sino que a través de sus redes sociales se hizo el llamado para que se obtuviera una gran acogida por parte del público. En este espacio de Bogoshorts Bajo la Luna estamos buscando que los cortos conecten mucho con el público, que de alguna forma si se quiere sea una versión más comercial de los cortometrajes, que las historias inspiren a la gente. Y yo creo que la gente respondió muy bien a eso. Se rieron, disfrutaron, se emocionaron, teníamos acción, teníamos un poco de drama animado, teníamos comedia. Y creo que esa combinación de géneros va a ser un éxito para esta edición. Otro de los géneros que más llama la atención de los espectadores son las animaciones. El animalario es un corto que es en animación, animación tridimensional, por computador, y es básicamente como una historia de novela negra. Es una historia de un detective ahí en búsqueda y buscando, digamos, una venganza ahí con un enemigo de toda la vida. La próxima entrega de Bogoshorts Bajo la Luna será el 14 de abril desde las 6 de la tarde, en la plazoleta del CAI ubicada en la Universidad de los Andes, donde todos podrán disfrutar de los mejores cortos al aire libre.